bienvenidos a casa que estamos en el siguiente nivel objetivo el día 14 del futuro lejano perdón no gastes más de 1500 soles vamos a continuar ahí están todos los zombies no tenemos que gastar soles así que bueno vamos a ver que acá lo más bueno de estas plantas obviamente que es la elección colectivo y el tardo por supuesto vamos a ver acá que podemos plantar así que vamos por ellos preparados listos a plantar vamos vamos que podemos contra todos esos zombies van a ver que estamos súper mamadísimos no tenemos que tener un coste mayor a esta cantidad de soles que nos restan vamos a ver si logramos o no logramos pasar el nivel ahí están ahora sí no voy a plantar nada más que esto bueno ahí tenemos que plantar esto obviamente vamos a ir vamos en el tardo que confiamos en el tardo todos ahí está vamos vamos solamente tenemos que resistir una banderita vamos 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 nada de plantas instantáneas vamos 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 una más vamos 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 a ver puedo plantar una más si puedo puedo claro que puedo si puedo vamos 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 voy a plantar esta más acá listo después de esta no plantó bueno bueno una más por si acaso después de ahora no puedo plantar absolutamente nada bueno si en caso de que hubiera un sombrito en cambre vamos no importa vamos a matarlos de todas maneras vamos 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 ahí lo volví a activar bueno no importa vamos con esto estamos mamadísimos no en este día estamos completando el reto ese de no utilizar plantas instantáneas es una instantánea pero no lo estoy utilizando y bueno ninguna es que es instantánea así que bueno vamos a cumplir ese reto de no utilizar plantas instantáneas no voy a volver a utilizar esto vamos 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 que estamos mamadísimos y vamos voy a acelerar esto vamos 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 y bueno ahí está solamente que a este igual a el último son mi caído futuro lejano día 14 parte 2 completado espero que les haya gustado dejen su like y comenten abajo el vídeo y bueno nada gente espero que estén bien se cuidan se bañan adiós